No estamos ante un caso a un lado. El grupo de trabajo de las Naciones Unidas sobre la detención arbitraria ha encontrado más de 300 casos de detención arbitraria en Venezuela. Esa práctica forma parte de la permanente criminalización por parte del Estado del ejercicio de los derechos civiles y políticos de personas que se ponen al régimen vigente en Venezuela y que día a día guardan la vista de los llamados presos políticos sometidos a situaciones inhumanas de aislamiento y venación. Al respecto, conviene recordar las palabras de un almargo secretario general de la OREA en pasado en un 3 de julio, comillas. Debemos recordar que cuando hablamos de presos políticos no son simplemente cifras ni estadísticas, son personas.